Hablada, un mensaje. Chelo, les cuento a la gente, es un gran, es diseñador, es tallerista, hace unos trajes espectaculares, todos los trajes de los luces lo hace, lo ejecuta él, también hace el Diosa, hace el Carnaval, de Aracandú, así que, Chelo, contanos un poco. Bueno, te podemos contar de que a mí me gusta todo lo que es la parte de lo que es el Carnaval. Te escucho con eco, pero me parece que el micrófono de Diego Espinosa, el que nos está interrumpiendo, ahí ahora sí, ahora sí estamos. Te quería contar de que yo estoy en todas las partes del Carnaval, digamos, que empezar a dibujar, después seguimos con la parte del diseño, más bien del tema, de la comparsa, después la parte de soldadura de estructuras, que es la parte que más me gusta, en tratar de reflejar en alambre todo lo que está dibujado y plasmado en el papel. Una vez que nosotros plasmamos eso que está en el papel, en el alambre, darle forma de 3D, tratar de revestirlo de lo más parecido a lo que haya estado en el diseño, hasta terminado el traje completo emplumado, y yo también participo en el Carnaval, aparte. No te puedo escuchar. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ahí, Chelito, la verdad que verte disfrutar cada noche, como si fuese tu primer día, porque hace cuántos años que entraste en los Carnavales? Hace 25 años que estoy en los Carnavales. Entramos primero en Araberá, pasamos por Capacabana, después cuando se formó Arandú, por una amistad con Zulman Ose, estuvimos en Arandú, trabajé de diseñador como el Arandú, como coordinador, coordinación de trajes, así que hemos pasado casi por todas las comparsas, estuvimos en Zapucay, bailo también en Paraguay, en Encarnación, en el Club 22 de Septiembre, bailo en Uruguayana, también nos perdemos un Carnaval, estamos bailando en Uruguayana en Brasil, en Ilia Domarduque, en los últimos años. Ahí tengo la camisa justamente, no sé si se llega a ver. Qué bueno, qué bueno. Me encantó, me encantó. La camisa de Ilia Domarduque. Qué lindo, qué lindo, Chelito. La verdad que es un gusto que estés ahí presente. Si querés podés reenviarle ese link que yo te mandé a uno de los chicos para que se sigan conectando. Bueno, ¿te parece? Y vamos a pasar un rato muy lindo aquí en Uruguayana. ¿Cómo le va, señor Marquito Rosa? ¿Cómo anda, querido amigo? Active su sonido. A ver, a ver. Ahí estamos. Ahí está. ¿Cómo te vas? ¡Feliz día, Marco! Para vos también, feliz día. Y para todos los comparseros de la provincia de Corrientes, muy, pero muy, feliz día del comparsero. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo anda ese atentí carnaval? Anda bien. Estuve laburando un ratito en la tarde y colocando algunas cosas, mirando mucho archivo, por ahí enviando audios a otros colegas que piden, a otros comparseros que piden alguna marcha, algo. Así que bastante, bastante ocupado con el carnaval. Para mí el carnaval sigue vivo, está vivo. Y más allá de que podemos no tener un 2021, el carnaval está. Así es, querido amigo. Y bueno, hay tantos años aquí en la fiesta de Sudamericana conmigo. Yo hablo de los años que compartí con vos. Pero tantos lindos recuerdos, ¿no? Y no sé si a vos te saltó en tu Facebook estos días, que yo había sacado las fotos, el día del comparsero, cuando nos enteramos que iba, que había salido la ley, la ley del día del comparsero, ¿verdad? Sí, 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 exactamente, sí. Fue un momento muy, muy encontrado. De sentimientos, afloraron las pasiones, hubo gente enojada, hubo gente contenta. Creo que haber logrado esa ley fue un paso muy, pero muy importante. Y también, obviamente, homenajeando a quienes perdieron la vida, haciendo lo que seguramente, a uno de ellos, a dos los conozco que estén en ese viaje, sé que lo han vivido de la mejor manera, antes de lo que ha pasado, o de lo que les pasó. Pero, bueno, ahí lo veo a Urquí, que está brindando con todos nosotros, como yo también en este momento. Qué bueno. Salud, Pablito. A ver, el chelo, el chelo también. El chelo también, el chelo también. El chelo lo veo siempre en Uruguayana, con Marduk y todo lo demás, siempre lo veo. Salud, Che. Salud para todos. Salud para todos. Con los bolsitos así. Porque bien dijiste vos al comienzo, Susana. Es un día para festejar, y también es un día para homenajear. Cada uno homenajea como mejor le parece, y festeja como mejor le parece. En el caso mío, es justamente, es mi comparsa, la siento mía, como creo que muchos de los alabraceros, y obviamente que no voy a olvidar de esa tragedia, no voy a dejar de agradecerles, a esas personas que perdieron la vida en el accidente, porque indirectamente o directamente nos han contagiado todo esto, de seguir adelante. Y yo creo que hoy en el cielo hay una fiesta, como bien también dijiste vos, con todos los otros que se fueron, de las distintas compasas, de agrupaciones musicales, que son muchos, que hoy no lo tenemos con nosotros. Pero la verdad que hoy hay que festejarlo con todo el respeto que se merecen a los que quedaron con vida en ese accidente, a los familiares de los que hoy no tienen, a esos comparseros, y que seguramente estarán recordando de otra manera. Pero me parece, y me pareció acertado, esa ley, que se festeje el día del comparsero. Corrientes a nivel cultura tiene día de todos, y nos faltaba el día del comparsero. Que ojo, que entiéndanlo, es de toda la provincia. Desde el día de ayer, por ejemplo, uno visitaba las redes sociales y la gente de Bellavista, la gente de Goya, la gente de Montecasero, la gente de Paso de los Libres, que les manda un abrazo gigante, porque no la están pasando bien en Libres, y ya prácticamente es un hecho que no haya carnaval. Ellos están pensando en su salud, en la salud de todos los comparseros, y de toda la gente. Así que, un saludo grande a toda la gente de Libres, y que viene bien, digo yo, me tomo este atrevimiento, porque es la cuna del carnaval correntino. Ahí nació toda esta locura. Así es, por culpa de ellos. Y hay que festejarlo como sea, hoy todos estamos con una copa en la mano, y agradeciendo a los que hoy no están, y que nos dejaron esta locura. Sí, 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 sí. Vale, Pablito, vale, Pablito. Así es, vamos a incorporarlo a Pablito a la charla, por favor. Y como el chelo te decía, te corto, te termino con esta. Pabli, aquí va tu sonido. Te decía lo del chelo. Sí. Así como el chelo, hay otros correntinos correntinos que van al carnaval de Brasil, al tercer carnaval más importante que tiene Brasil, el carnaval fuera de época. Hay muchos correntinos con parceros desfilando en Uruguayana. Eso es muy bueno. Y nos reciben, ¿por qué? Porque tenemos una chapa de ser la capital nacional del carnaval. Así es. Así es. Hola, Pablito. Feliz día, amigo. Feliz día, amiga. Feliz día, Marquitos. Chelo. Bueno, no sé a quién más porque la verdad que no entiendo mucho yo el Zoom de acá. En el Diego, veo que está Diego, Nico, Nieve Garay también. Bueno, feliz día a todos. Feliz día a los que nos están escuchando también. La verdad que hoy estábamos en el programa, hablemos de algo, hablemos de algo más, pero en realidad se volvió, hablemos de carnaval en esta semana. Y le hicimos una breve nota al Tano, y Susana me decía no hay que emocionarse porque no hay que emocionarlo al Tano. Cuando hablaba. La verdad que es imposible, para mí por lo menos es imposible. Inclusive recién cuando estabas hablando, Marcos, yo soy una persona que se emociona mucho y más cuando se habla de carnaval. Porque somos, o sea, es inexplicable lo que se siente por el carnaval, lo que nosotros, lo que estamos acá, por lo menos, sentimos porque somos unos locos. Yo siempre digo que el carnaval a mí me devolvió la vida. Yo estaba realmente en un pozo depresivo muy mal que la estaba pasando y el carnaval del 2013 me devolvió la vida. Entonces, es cómo no amarlo, cómo no homenajearlo, cómo no disfrutarlo, cómo no compartirlo y enseñarle a todo el mundo que te sana, que te salva. Y hoy, más que nada, también escribí, hice un descargo en el Facebook porque por ahí me molesta, realmente me molesta y creo que estoy ya con muchos años en los medios y creo que soy una persona grande, aunque la gente me siga diciendo Pablito, soy una persona con fundamentos para decir que se dejen de romper las tarlipes aquellas personas que dicen que hoy no se celebra. Hoy se festeja, hoy se levanta una copa y se brinda al cielo y aquellos que no lo quieren hacer que no lo hagan, pero que agarren y como decía Susana, que propongan algo, que propongan, que dejen de hablar y que empiecen a hacer. Porque muchos hablan y pocos hacen y esta propuesta, esta iniciativa de la que entonces diputado Raúl, Raúl fue la primera en mucho tiempo, suponemos, que nos avaló como coparceros, que nos avaló como cultura, como personas, como fanáticos. Entonces, ¿por qué siempre van en contra del carnaval? Nosotros tenemos que hacer de que hoy y es más, escuché varias propuestas que decían que van a proponer otro día del carnaval. Yo no la voy a levantar la mano para que sea así. Yo creo que el 23 de septiembre quede como la fecha del día del carnaval del comparsero para recordar a aquellas personas y bueno, seguramente ellos deben estar haciendo su fiesta en el cielo con los tambores y no solo ellos, no solo esas ocho estrellas que como decía Susana, sino todos los comparseros que ya no están este año lamentablemente a mí particularmente se me fue un amigo para ver a un comparsero. Así que también brindo por él, brindo por todas las estrellas del cielo que son comparseros. Entonces, más que nada, salud por todos nosotros que somos unos locos del carnaval. Bueno, me encantó este cuadradito que yo tengo acá que me da gusto Susana, Chelo, que lo quiero un montón, un gran amigo y Marquito que bueno, quiero decirle Marquito que somos locos, somos locos. Yo siempre digo, el día que yo me muera quiero batería, la universidad del sonido, araberá toda la noche y bueno, y todos mis amigos, plumas, 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 plumas. Y no compren flores, los junten para las plumas. Así es, así es. Pablito, la verdad que bueno, te quiero mucho, es otro loquito del carnaval. Está conectado Diego Sinosa, Luciano, ¿estás por ahí? Otro loco. ¿Querés hablar un poquito y saludar a los chicos? Luciano, a ver, porque ahora es padre, ¿entendés? Ahora es padre, tiene que organizar la casa seguramente. Ahí está Matías, Matías Núñez, ¿cómo estás Matías? Buenas noches, activá tu sonido, por favor. No, falta activar tu sonido. Ahí, apretá la pantalla, abajo a la izquierda. Ahí se me fue. Desactivó el video. A ver. Ahí está, ahí está. Ahí está. Hola, ¿cómo le va? Está acostado, está así. Te vemos así, mirá. Así, a ver, pará. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hola Matías, ¿cómo estás? Mi rey del carnaval, doble, doble embajador del carnaval, carnaval barrial, carnaval oficial. Nunca, nunca ha pasado eso, sos el único, ¿sabías? Sí, me he enterado por vos y la verdad que un poco de vergüenza, pero soy el, soy un representante del carnaval, eso me gusta más. Así es. Matías, ¿cómo estás viviendo este año? Bueno, estamos todos iguales en tiempo de pandemia y yo siempre digo, ¿no? Y más en estos días, no dejemos morir el carnaval, hay que inundar las redes de plumas, de música, de carnaval, de fotos, de Matías bailando, ¿eh? Te juro, no, sí, estaba un poquito, un poco perdido, ¿viste? Con el tema de, de posteo y demás, más que nada por una cuestión de, de respeto, porque también hay, hay, hay nuevos chicos y, y uno también intenta alejarse un poco, pero bueno, esta semana era inevitable, volvimos con todo y la verdad que encontré ese video que, bueno, tuve que subir ahí en mi historia y muy lindo. La verdad que, La verdad que, ¿cuántos recuerdos de, de tu gestión? Porque fue gestión lo que hicieron ustedes viajar y representarnos por, por todo el país con Valeria, ¿verdad? La verdad que sí, sí, la verdad que fue, fue una muy linda experiencia que tuvimos con, con Vale, Vale, la verdad que fue una compañera excelente, de lujo, la, no podía haber tenido otra mejor y, y bueno, la verdad que estuvimos haciendo un lindo trabajo. Conocimos, muchas, muchas fiestas, nos dimos a conocer, vinieron, le gustó, le encantó lo que es, lo que es el carnaval, lo que es todo el mundo del carnaval, se fueron fascinados y preguntan siempre, ay, y será, y será, y cuándo podemos volver y la verdad que eso gratifica. Y ha viajado, le cuento a los que nos están escuchando, que Matías Núñez y Valeria Larcón viajaban en auto propio, ellos terminaban de trabajar los viernes, salían rumbo a quien sabe dónde para representar al carnaval de Corrientes en alguna fiesta, fueron a Goya, para todos lados fueron. ¿Cuál es la fiesta que más te llamó la atención que la podés nombrar en este momento? y la fiesta de inmigrantes. Ah, la verdad que eso, el despliegue... ¿Dónde es eso, perdón? ¿Eh? ¿Dónde fue la fiesta del inmigrante? Obrá, Obrá Misiones. Obrá Misiones, claro, sí, sí, sí. La verdad que fue un despliegue que ellos tienen para presentar a cada una de las candidatas, hay un despliegue artístico que la verdad que enamora y cada una también de las, ahí no me sale ahora el nombre, pero de las sedes de los inmigrantes, ellos cada uno presentaban su número y era fabuloso, ver eso era muy lindo. A nivel, a nivel, digo, de un show de carnaval. Qué bueno, el de las colectividades me dice Marcelino. Así es, así es. Qué bueno, qué bueno, Matías. Matías, este año perdió mi amistad porque se cambió de comparsa, pero se cambió mal de comparsa. ¿Por qué? Y porque te cambiaste a la... ¿Me había dicho a Zapucaibo o no? No, te equivocaste, te equivocaste. Perdió una seguidora, perdió una seguidora, Matías. Pero en el barrial te sigo teniendo, eso es lo importante que en el barrial te sigo teniendo. Exacto, muy bien, así es. Fue un cambio, la verdad que muy lindo, muy lindo. Este es el que encontré con un Zapucay que uno admiraba de afuera y cuando lo conoció de adentro dijo, claro, por eso es lo que es, digamos, ¿sí? Y la verdad que de cómo me abrieron las puertas, las amistades, bueno, hoy justo me chateaba con uno de ellos con Instagram, con todo en realidad y siempre le agradecía el trato que me dieron y la posibilidad de unirme a su grupo, así que fue un año bastante hermoso. Lo coroné bastante bien, Dios. Así es, muy bien, Matías. Te quedás un ratito con nosotros, no te vayas, aguantás un ratito. Obvio, me quedo por aquí. Ya lo tenemos ahí a nuestro querido Víctor Hugo González Sotelo, director general de Carnaval, por primera vez en la historia, en más de 60 años de historia, en Corrientes, hay dirección general de Carnaval y ha caído en las manos del doctor Víctor Hugo González Sotelo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches. Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenas noches a vos y a todos los chicos de Sudamericana. Muy, muy bien. Acabamos de terminar la jornada de este día 23. Si Dios quiere, ya en algunos minutos estará publicándose a través del YouTube, así que van a poder ver la grabación, todos aquellos que quedaron con muchísimas ganas de verla. Realmente es para no perdérsela. Tuvimos un final muy, muy emotivo. Hubo una bendición también del sacerdote José Miguel Portillo. Así que nada, una noche finalmente hermosa y con muchísimas, con muchísimas cosas que aprender de gente que sabe un montón, Sue, fue muy emotivo escuchar esa pasión carnavalera que se mantiene viva hoy en muchos jóvenes y cómo las familias de una u otra forma van transmitiendo este legado de generación en generación cuidándolo como un verdadero patrimonio. Es algo hermoso. Yo adoro la Semana del Comparcero, aprendo un montón cada día, de todos los días, pero fundamentalmente esta semana donde escuchamos relatos vivientes de grandes, grandes personalidades en nuestro carnaval. Así es, Víctor Hugo, y yo ayer cuando escuchaba a las señoras que estaban en la invitadas de honor de anoche y yo veía cómo con tanta picardía relataban anécdotas que nosotras mismas los vivimos también. Sí, sí, así es Sue, realmente. Me encanta, me encanta, por ejemplo, cuando escucho las editadas. Para verme con mi novio, decía. Sí, totalmente. Se iban adaptando a los tiempos, ¿no? Y ¿sabes qué, Sue? Lo que también me gusta es saber cómo se van, cómo, cómo, cómo mantienen esa alegría viva de la juventud. Yo creo que eso también hay que, hay que destacar. personas mayores en edad, ¿no? Pero con esa, esa, esa pasión tan, tan intacta, creo que, que le da un antes y un después al entender por qué Corrientes es la capital nacional. Así es, así es, Víctor Hugo. Tenemos todavía un par de días de actividades, mañana no, porque es el Día de la Virgen de la Merced. Contame qué queda del resto de la semana con parceros. Mira, quedan muchísimas cosas todavía. Recordemos que está la muestra en Casa Molina de las nueve en la mañana. Pueden pasar a visitarla. Es una muestra hermosa, hecha por parceros. Está ya conectada mi compañera de equipo, Anila Russo. Ella fue la, la generadora también ahí de la muestra y la que le dio todos esos detalles de artista que lo tiene ella que yo no lo tengo, lo tengo que reconocer. Y bueno, el día, el día, el día viernes vamos a estar con la noche de jóvenes tan, tan esperada y aparte vamos a conocer los resultados del concurso Mi Comparcero Favorito. Así que va a estar para no perdérsela, va a estar con la conducción de Maka Valderrama y Gabriela Kosarinsky, así que va a estar muy piola, va a estar muy piola y bueno, y el día sábado, ¿sú qué te puedo decir del sábado? Es como la, la gran noche, el broche de oro de esta semana, vamos a estar reconociendo a grandes hacedores del carnaval y además también, y no en menor importancia, vamos a estar entregando los atributos a los reyes y reinas de la capital nacional del carnaval, así que ahora nos pone muy contento, lo vamos a tener que hacerlo en esta modalidad virtual, pero tenemos sus atributos porque son suyos, son merecidos premios desde el mes de marzo, bueno, la pandemia hizo que tengamos que adaptarnos, ¿no? Y bueno, acá estamos, su adaptándonos, demostrando de qué estamos hechos, tenemos mucha garra, mucho empuje, no va a ser difícil frenarnos, así que para seguir para adelante y bueno, y no menor también, destacar la gran conducción que vamos a tener en esa noche tan importante que el equipo por unanimidad, unanimidad, decidió que sea la señora Susana Lugo, Susana Lugo en conjunto con el amigo Néstor Buscemi, así que van a estar los dos ahí trabajando junto con nosotros y nada, nos enorgullece que puedan ser ustedes que nos vangan todo el año, nos ayudan a que todo lo que hace la Dirección General y la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte y obviamente la Intendencia del Intendente Eduardo Tazano, llegue a muchísimos lugares que se conozcan las actividades que se hacen, creo que el hecho de la difusión quizá por ahí parece no tan importante, pero el que puedan mandar un mensaje, el que puedan publicarlo en sus estados de WhatsApp, el que puedan mandar una foto o replicar el flyer, es algo sumamente importante para nosotros porque hace que mucha más gente se entere que esto es... Es verdad, es verdad, se corta un poquito el audio de Víctor Hugo, quería preguntarle, no sé si me está escuchando, si lo escuchás Daniela que tiene un poquito mejor de señal, ¿quiénes van a ser los reconocidos el día sábado? No te lo voy a decir, ahí está, ahí estamos, te escucho, sí. Sí, mira, es una sorpresa, no te lo voy a contar todavía. Ay, no me diga. No, no te lo puedo contar todavía, es una sorpresa, no quiero que nadie sepa. Estás como los dirigentes de las comparsas, ya Víctor Hugo, contando con tiempo, así vamos armando algo para homenajearlo nosotros también. Te voy a contar dos, puede ser, te digo dos. Sí. Bueno, uno es el amigo Goyo Prieto, que vos lo conoces, y Estela Mari Fulguera, esas dos nomás te cuento. Muy bien, muy bien, Estela Mari, 100% de acuerdo, está bien, me encantó, y faltan cuántos? Y faltan dos más. Dos más, bueno, está bien, está lindo saberlo, ¿sabes qué? yo siento por ahí que la semana del comparsero y los nombres que finalmente se conocen, ¿no? Empieza a ser como una especie de entrega de premio muy esperada, y siempre hay opiniones de que sí o que no, por tal o cual persona. Empieza a tomar una trascendencia esta semana que todos quieren estar y es entendible, y nos encanta que así sea, así que nada, se genera como una adrenalina y un dinamismo muy lindo también para nosotros. Así es, bueno, ya el año que viene, ya cuando se fue la pandemia este bicho feo, vamos a tener una semana del comparsero para reventarla, ¿no? Dios quiera así sea y ni bien tengamos esa posibilidad de que pueda salir del carnaval a dar alegría, a dar eso que tanto nos da el carnaval y por sobre todo después de este tiempo tan difícil, yo no tengo duda que el carnaval va a ser el que levante el ánimo de todos los argentinos y todas las argentinas, así que ojalá se expanda por el mundo esta fiesta carnavalera que es mucho más que la fiesta y nada, va a ser un rol protagónico el que van a tener estos grandes artistas de llevar un poco de alegría a la gente porque el carnaval es eso, el carnaval es alegría y es alegría que sale desde el corazón y eso es algo sano, es algo que tiene que estar siempre y es algo que no tiene que morir nunca. Así es, Víctor Hugo, bueno, no sé en qué condiciones estará toda la parte legal de las cuatro sedes, todo lo demás, pero hoy no vamos a preguntar nada de eso porque hoy vamos, ¿estás por brindar ahí con algo? ¿Estás en una mesita? sí, estoy en una mesa, tengo agua, agua mineral, ay Víctor Hugo, estás aburrido, está bien Dani, mañana trabajamos, así que tranqui nomás, también con agua, bueno, Dani quiere hablar, está ahí, está conectada para hablar, por supuesto, Dani un saludito, un saludito nomás, Dani, hola a todos, ¿cómo están? nos vinimos al mariscal acá, post muestra y show, así que bueno, muy feliz día del comprocero para todos, la verdad que fue un placer tenerlos hoy a Dani y a Maru en la sala haciendo ese zoom tan espectacular que hicieron para una noche que no es menor, así que muchísimas gracias por acompañar y por brindar siempre el espacio para que los comparseros nos sintamos tan queridos y a gusto con ustedes. Ahí estamos, gracias Dani, ¿viste que fue fácil? Dani, Daniela Russo le cuento a la gente que nos está escuchando que es una, llevan su sangre la comparsa Zapucay, entra con las hermanas, son todas bellas, son todas hermosas, llevan unos trajes espectaculares, así que un beso muy grande para toda la familia Russo, gracias, gracias Dani. Está María Nieve Garay por ahí, a ver María Nieve, ¿te podemos saludar? A ver si me activan el sonido de María Nieve, por favor, les cuento que estamos saliendo en vivo por Radio Sudamericana a la 100.5 de la Ciudad de Corrientes y además estamos haciendo un Zoom, a ver, a ver, espere que tengo mensaje, ¿está María Nieve por ahí? Ah, tenemos que renovar el Zoom porque se corta en breve y vamos a hacer como, ay por favor lo que pasó hoy con la transmisión. Hola, hola. Ahí está, ahí está María Nieve. Ahí está María Nieve. Hola a todos, feliz día. ¿Cómo estamos? Feliz día, María Nieve es la cabría, la comparsa Arandú, gran bastonera este año. María Nieve, contanos cómo estás viviendo este día y cómo está viviendo la gente de Arandú, que ha trabajado mucho solidariamente este año. La verdad que muy bien, también muy de acuerdo con Pablito, para mí es un día para festejar, más allá de recordar a quienes no están, no lo considero un día triste, de hecho conversábamos hoy con Adri, con Cirle, de que es usual que en nuestro país, y creo que en todos los lugares se recuerda, se conmemoran las fechas, en las ocasiones por ahí, en este caso de fallecimiento, pero no quiere decir que por eso no tenga que celebrarse, ni uno sentirse feliz de poder transcurrir esta semana del comparselo, que como bien vos decías antes, no teníamos un día, y si bien vivimos el carnaval todo el año y sobre todo en época de corzo, es bueno tener un día en el cual nos sintamos destacados y saludados, y creo que para todos por ahí los integrantes de las comparsas, también está bueno, es como un mimo, publicar una foto, saludarnos, mantener ese contacto que por ahí otros días no es usual con gente que no es tu íntimo, digamos. Así es, así es, María Nieves, la comparsa Arandu ha tenido una vuelta de rosca, decimos nosotros, que está la nueva generación que se apoderó de esa comisión directiva, y es un poco más abierto, es un poco más comunicativo, le mando un beso muy grande a don Mario, y a Zulma, pero tenían otra manera de manejarse, y ustedes, ¿cómo fue tomar esa aposta en el carnaval? No, hay nada más que ganas, o sea, ver desde qué punto podíamos ayudar y dejar por ahí la crítica de lado, criticarlo para construir y colaborando con esa construcción, no solamente mirando desde afuera, decir, nos falta esto o aquello, sino ir por el camino en buscar eso y aquello, creo que un poquito lo fuimos logrando y bueno, lamentablemente este año por ahí como nos tocó vivir a todos distinto, a nosotros no nos apagó la llama que veníamos encendiendo, pero justo se dio que de un resurgir por ahí el 2020 no queremos que se apague, o sea, estamos buscando la manera de... que... que...